Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertis. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy José Miguel Vertis. Y yo Diego Zanata y hoy tenemos un programa dedicado particularmente a Jefferson Farfán porque ha tenido un regreso increíble de ensueño, se podría decir, luego de más de un año sin jugar, luego de superar una lesión a la rodilla complicada, de superar el coronavirus. Regresó al campo de juego con Lokomotiv y fue el héroe al anotar el 1-1 contra el UFA en la Premier League de Rusia. Y sin duda esa anotación llena de confianza el jugador que posteriormente habló. Reconoció que fue difícil todo el proceso que tuvo que superar, pero que ya está 100% recuperado, que está disponible y está con todas las ganas del mundo de ayudar a Lokomotiv en los dos partidos que faltan para que acabe la temporada. Pero la incertidumbre es qué pasará con Farfán una vez finalizada la campaña en Rusia, porque su contrato venció el 30 del mes pasado y se ha estirado hasta que termine la temporada por el tema del coronavirus. Estoy con Lucho, con José Miguel, para analizar lo que le podría esperar a Farfán, lo que podría venirle a Jefferson Farfán en las siguientes semanas y consultarle si es que ven factible una renovación en Rusia. Teniendo en cuenta que hace algunas semanas se informó de que Farfán estaría en el grupito que no se renovaría por edad, más que nada, porque Farfán es el más longevo del club en la plantilla hoy en día. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Luis, José Miguel, Farfán, con lo que hizo el domingo, ¿merece por lo menos analizarse su renovación, su continuidad? Mira, ¿cómo están todos? Lamentablemente para Farfán ha estado ausente toda la temporada, desde junio del 2019 cuando jugó Perú con Brasil en la fase de grupos de la Copa América. Entonces, con su retorno, tú mismo lo dijiste, le quedan pocos partidos para poder cerrar la temporada y, por lo tanto, cerrar su vínculo con el locomotiv. Pero hay que destacar que con 35 años que entre en un partido que estaba perdiendo y a los 10 minutos marque un gol, después de más de un año sin siquiera marcar un gol, es algo que la directiva no debe dejar de lado, tiene que evaluarlo. A mi parecer es complicado que le renueven, tú mismo lo dijiste, por el tema de edad, y también porque también se evalúa que el locomotiv haga un acuerdo, un canje entre cierto número de jugadores por un jugador en especial del Milan, que en este caso sería el Axal. Pero yo creo que con lo que se vio en el partido de ayer, la directiva del locomotiv debe pensarlo bien y hasta podrían reconsiderarlo. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Diego? Un saludo para los amigos de Balón Parado. Sí, ha sido un regreso con gol difícil, ¿no? Él mismo lo decía, que no se había dado por vencido. Una lesión muy complicada que te saque un año del fútbol sumado a la pandemia porque él pudo volver en marzo por ahí, que ya se sabía un poco que ya se había recuperado totalmente. Y superar al COVID ha sido un regreso para darle, para que el locomotiv con ese gol pueda pensar, lo piense. Y justo para entrar en profundidad en lo que es Farfán en el locomotiv, estaba viendo las estadísticas del locomotiv este año y el goleador del equipo es Miranchuco, uno de los hermanos Miranchuco. Pero el siguiente goleador, y el segundo goleador del equipo es Krikowiak, el polaco Krikowiak que es mediocampista. Pero en ataque, y justo lo decía el técnico, ha sido fundamental la calidad y lo llenó de elogios, es que Farfán ha sido fundamental en las dos campañas anteriores. El goleador Eder ha marcado solamente cinco goles, pero el año pasado Farfán fue uno de los goleadores del equipo, anotó ocho goles. Y se ha visto porque los partidos de locomotiv esta temporada, por ahí ya sacó un empate, una derrota, y a pesar de eso está ahí en el segundo lugar peleando por quedarse con ese cupo de la Champions. Ha sido una baja fundamental que le ha costado al locomotiv este año. Y la diferencia en puntos se ve entre el primer lugar, que es el Zenit, y locomotiv. Entonces, yo creo que ese gol es un gol para pensarlo, porque le quedan dos partidos. Y yo creo que sus estadísticas y la importancia de Farfán, a pesar de su edad, a mí me da la sensación de que Farfán encontró un equipo con continuidad en Europa. No sé qué tanto puede encontrar en otro club con esta edad, pero yo creo que podría tener su revancha con una temporada más, o sea, para cerrar su etapa en locomotiv y de ahí pensar en su futuro. Pero yo creo que, por lo que les decía, Farfán ha sido un jugador fundamental en locomotiv, y no solamente en cuestión de goles, sino de asistencias. El año pasado también fue el segundo con mayor asistencias en el plantel, y este año locomotiv ha perdido muchas bajas, porque el que era el máximo asistidor era el portugués Manuel Fernández, ya no está en el equipo, y el año pasado uno de los goleadores era Smolov, que ahora está en Celta. Entonces, se ven las bajas en lo que es en cuestión de números y rendimiento de locomotiv, y Farfán ha sido una baja fundamental, ¿no? Que se quedó en el equipo por la lesión, pero no pudo jugar, ¿no? A ver. Es que es un poco, es engañoso analizar esta temporada de Farfán, porque estuvo lesionado. Además, esta clase de lesiones a cualquier jugador le pasa. Yo creo que, si analizamos un poco más la trayectoria de Farfán en locomotiv, los números son buenos. Para empezar, cuando Farfán llegó a locomotiv, consiguieron nuevamente un torneo nacional, la de la temporada 2017-2018, después de varios años. Y fue goleador. Y fue goleador. Además, en esas dos temporadas, porque yo te soy sincero, yo esta temporada no la cuento, como si hubiera sido de Farfán. Sí, sí. Son dos temporadas, ha sumado 20 goles en Liga, 4 goles en Europa League y un gol en Champions League. O sea, ha sido trascendental no solo a nivel nacional, sino en los torneos europeos y contra los equipos más competitivos. Entonces, probablemente si no hubiera hecho lo que hizo el día de ayer en el partido, yo estaría más de acuerdo a que no se le renuele el contrato. Pero con lo que hizo, con lo difícil que era el partido contra UFA, con el punto que se rescató, que le puede permitir clasificar a la próxima Champions League, la directiva necesita reevaluar esa posibilidad de poderle renovar por lo menos una temporada más a Farfán, ya que también tiene que empezar en los jugadores que necesitan para la próxima temporada. Sí, a ver, queda claro y a mí también me quedó claro ayer cuando entró Farfán, porque se escuchó una pequeña alegría, ¿no? Del grupo de hinchas, porque hay, no sé si eran hinchas o directivos, personas del club en el estadio que aplaudían, gritaban por Farfán. Entonces que Farfán ha hecho las cosas bien en Rusia, es casi casi un ídolo para mí. Allá, por lo que se ve y por cómo recibió Lokomotiv también su vuelta, ¿no? Porque en las redes sociales luego publicó el regreso del rey, un montón de cosas sobre Farfán. Por la caricatura. Ajá, esa misma. Destacando su vuelta y el gol también, y el técnico mismo destacó lo que es Farfán. Creo que arriba Lokomotiv con él tiene un plus, es un jugador con experiencia y que, a ver, no cualquier jugador de 35 años se recupera de una lesión de esa magnitud, ¿me entiendes? Si regresa de esa manera. Pero yo les pregunto, no como peruanos que somos y porque Farfán haya regresado bien. Pónganse en lugar de los directivos de Lokomotiv, un jugador con 35 años que se acaba de recuperar de una lesión, su contrato vence, es uno de los que más gana en el plantel, no es uno de los que menos recibe. Es una apuesta que es complicada, ¿no? No sé cómo manejarían esa situación allá en Rusia porque corre el riesgo de que, o sea, en la mente es a que se vuelva a lesionar. Porque si ya se lesionó una vez, es más probable que vuelva a suceder, Dios no quiera. Pero en la mente de los rusos está en eso, ¿no? Porque ellos piensan en absolutamente todo. ¿Sería una apuesta arriesgada desde el punto de vista económico y estratégico de Lokomotiv? Yo creo que hay que analizar, si se analiza en base a esta temporada, por lesiones no conviene. Porque, claro, estarías, entre comillas, regalando plata a un jugador que no está disputando partidos. Pero yo creo que la directiva tiene que ver más allá de eso. Tiene que ver cómo un jugador, aunque tenga 35 años, aunque estuvo lesionado todo un año, llegó y cambió el partido. Porque un equipo necesita jugadores que te aporten en momentos difíciles. Y el partido de ayer, a pesar de que sea UFA y que no sea el Zen y no sea de los mejores de la liga rusa, complicó a Lokomotiv. Y pudo hacer de que Lokomotiv pierda el segundo lugar, de que disminuya las chances de que clasifique la Champions League y, por lo tanto, significaría pérdidas económicas. Pero el ingreso de Farfán, después de una lesión, después de sufrir el coronavirus, con 35 años, que para algunos podría ser mayor, que ya puede estar en el último trecho de su carrera, sirvió, aportó y ayudó a que consigan un punto. Entonces, la directiva tiene que analizar no solo en números, sino también en tema de calidad y en tema de lo que pueda aportar al equipo. Y para mí, Farfán, con lo que se ayer puede aportar aún al equipo. Se nota, ¿no? Que todavía tiene, a ver, como dice, lo dije ayer en el libro, tanque, gasolina en el tanque todavía, ¿no? Sus 35 años. Sí, de hecho. Y yo no creo que económicamente tampoco sea mucho para el equipo. Sí, porque igual van a ser, José Miguel, es cierto que están viendo no renovarle, creo que a cinco, más de cinco jugadores, ¿no? O sea, más o menos una reestructuración general. Sí, es una estructuración general, pero desde que salieron campeones no le ha ido bien. No le ha ido bien y ha tratado de traer figuras. Corluka, que tiene tiempo, Krikobiak, después del Mundial, Joao Mario, que por ahí... O sea, que por ser un equipo, quizá una liga diferente, que se convierte en un goleador, Joao Mario, que pasó por Inter, ¿no? Y de Portugal, tampoco no ha brillado y no ha sido fundamental. Entonces, yo creo que aquí el análisis, como dice Luis, es de lo que ha hecho Farfán y todo lo que ha... Esta preparación, esta vuelta, esta recuperación, ha sido fundamental y que en menos de 20 minutos te marque un gol, que sume un punto y que te meta ahí en la pelea, porque le sacó cuatro puntos al Krasnodar. El Krasnodar estaba ahí nomás. Sí, sí. Sí, y la otra fecha va a ser fundamental porque se enfrentan al CSK Mojú, que tiene 47, 47, 47 puntos. Esto está ahí todo peleado y en la última fecha juegan de visita con Ural. Entonces, yo creo que el análisis o los números, como decíamos y lo comentaba Luis, no hay que verlo por esta temporada porque te ha marcado un gole en 20 minutos, no hay mucho que analizar. Sí, le quedan dos puntos. Pero por lo que ha hecho Farfán y por el tanque de gasolina, como lo comentabas, yo creo que una temporada más, ponerse de acuerdo y que sea como la revancha de Farfán, porque ya salió campeón de la Premier League rusa y por ahí también creo de la Copa rusa. Entonces, yo creo que ha sido una revancha y también darle la oportunidad a alguien que te apoyó a conquistar un título después de más de muchos años, no tengo el dato exacto, pero era un montón de años que Locomotiv no te salía campeón. Entonces, también hay que valorar un poco lo que hizo Farfán en el equipo y también lo que opina el técnico. Va a ser fundamental porque este técnico es nuevo. Farfán llegó con otro técnico que es Yuri Simón, si no me equivoco. Entonces, también él lo lleva en una etapa en la que Farfán también necesitaba continuidad para la selección y bueno, ya todo lo demás. Ya sabemos qué ha hecho con la selección. Pero sí, o sea, dime. José Miguel, tú justo decías que después del campeonato que consiguieron como que no le fue bien a Locomotiv. Para ti, ¿a qué te refieres con que no le fue bien? Porque yo creo por lo menos que, ya está bien, en los siguientes años no campeonaron, pero pasar de un equipo que no era de los favoritos en la Liga Rusa, porque tienes al Zen y tienes al CDSK, tienes al Spartan a pelear contra los favoritos, a pesar de que no campeonan, yo no considero que les haya ido mal en estos años. Me refiero, o especificando mejor, me refiero a que le fue mal en, a ver, si ya había salido campeón en traer jugadores que te mantengan, que te mantengan ese, no sé, el nivel, el campeonato. Creo que por ahí, por el tema de contratar o prestar y traer jugadores que en otros equipos no tenían continuidad, no han logrado destacar en este equipo. Por ejemplo, te pongo el caso de Eder, que vino para aportar goleador y no ha sido, el año pasado anotó un gol, ahora anotó cinco. Cuando tendría que, por ejemplo, si en algún momento Farfán se lesionaba, tendría que reemplazarlo o cubrir estas zonas. Creo que por ahí, por el tema de traer jugadores para mantener ese nivel, porque en la Champions tampoco no se mostró un gran nivel de locomotives, le tocó un grupo difícil. Y Farfán no llegó contra Casillas, creo. Entonces, ha sido difícil. Yo me refiero, para puntualizar, en el tema administrativo, en lo que es traer jugadores. Ahí creo que locomotives, en la planificación del plantel, yo creo que ahí le faltó a locomotives, ¿no? Sí, bueno, se ha visto, fue en unas temporadas irregulares que ha venido teniendo locomotives, si bien es cierto, en la liga no ha estado dando la talla como en el 2017-2018. Logró alguna Copa de Rusia por ahí el año pasado, si no me equivoco, y una Supercopa local, que de igual manera maquilla un poco la temporada, ¿no? Pero creo que, a ver, locomotives no es un equipo grande, grande de Rusia, su objetivo para mí es luchar los primeros puestos, buscar torneos internacionales para que les genere ingresos, como lo está haciendo ahora. Y si logra campeonar y mantener el ritmo, como en el 2017-2018, bienvenido sea, ¿no? Pero para ello sí necesita un buen plantel con variantes, que hoy en día no, siento que no las tiene, que Farfán de momento es una buena alternativa. Igual yo pienso que su futuro va a depender mucho de los siguientes dos partidos, del que termine de conversar al técnico actual, porque va a depender si es que lo ve metido, haciendo goles, influyente en el juego del equipo, que es lo principal, que de momento lo está haciendo. Pero sí o sí, para mí, mi percepción es que los siguientes 180 minutos de Farfán en Rusia van a determinar su futuro. Si sigue allí, o le van a decir gracias por todo, eres un ídolo, pero hasta acá no más llegamos. O sea, es una cuestión que hay que ver. Y solamente un dato para agregar, muchachos. Dale, dale. Los jugadores que más minutos tienen, bordean los 33, 34 años. Entonces, se arriesga el otro año, Locomotiv, si es que quiere limpiar a los mayores, a comenzar con otro proyecto, ¿no? Y no se ha visto en la temporada. También hay jugadores de 20, 22 años, 25 años que han tenido poca continuidad. Y por ahí también... Yo creo que la otra temporada tienes que armar de acuerdo a tu estructura, ¿no? De los experimentados y combinar con juventud. Y yo creo que Farfán ahí puede estar, ¿no? Para mí. Vamos a ver y estar atentos, ¿no? A lo que pasa. Ahora pasando, dejando un poquito a Farfán, vamos a hablar también de la selección peruana, porque si bien es cierto, todavía no está entrenando, no inician los entrenamientos de cara a las eliminatorias, se supo que estas han cambiado de fecha, se han modificado para de septiembre, para octubre. De momento arrancarían en octubre, no hay una fecha establecida. Pero, a ver, lo positivo, entre comillas, es que la selección va a tener un mes más para trabajar, porque Paraguay, por ejemplo, ya estaba trabajando, que era el primer rival, es el primer rival de Perú en las eliminatorias. Y Perú todavía, solamente Cueva, estaba trabajando en Videna. Algo que preocupa, pero no sé cómo ven ustedes el panorama, porque si bien es cierto, no se empieza con los entrenamientos colectivamente, y hay varios peruanos en el exterior que están jugando. Que para mí es algo positivo que vayan teniendo actividad. Sí, la Comebol comunicó lo siguiente, para empezar. Teniendo en cuenta los resultados de las discusiones mantenidas en el grupo de trabajo COVID-19 de la FIFA y las confederaciones, el Consejo de la Comebol ha solicitado a la FIFA incluir una ventana internacional en enero del 2022 con la finalidad de culminar los clasificatorios sudamericanos en marzo del 2022. Esto significaría un poco más el aplazamiento de las eliminatorias, que como tú decías, se estaba pactado para septiembre. Ahora, tú mismo lo has dicho, hay torneos que ya han empezado. Por ejemplo, en Europa, la portuguesa. En ese caso, hablamos de Gustavo Dulando, que con lo que está jugando, es un fuerte candidato para ser convocado por Gareca. En la Liga Rusa, tenemos a Farfán, que ya retomó minutos. Pero los otros jugadores peruanos, por ejemplo, tienes a Pablo Guerrero en la Liga Brasileña, tienes a Fernando Pacheco también, que bueno, están jugando los torneos locales, pero una cosa es jugar el torneo local contra los equipos de segunda a tercera y jugar el brasileiro con todos los equipos de primera división. Tenemos la Liga MX, con Aquino, con Yotun, que todavía no comienza, debería comenzar en este mes, me parece. Sí, están en amistosos. Así es. Tenemos la MLS, que ya ha retomado recién. Ahí hay un gran número de jugadores. Tenemos a Galese, a Polo, a Ruidías, a Flores. Pero hasta ahora creo que está en los juegos Galese. Hoy día jugó temprano Flores. Hoy día jugó temprano Flores. 50 minutos, ¿no? 60 y algo, creo. En todos equipos. Así es. Entonces, como dice Gareca, en líneas generales conviene esperar o aplazar un mes más para que los jugadores peruanos tengan más minutos. Y no solo a nivel internacional, sino también en la Liga 1. Porque también tenemos jugadores de la selección en la Liga 1. Tenemos a Corso, tenemos a Carvalho, tenemos a Cáceda. Entonces, eso va a permitir de que todos tengan mayor ritmo. Y no son los jugadores, sino también Gareca. Ya que con eso Gareca no tiene que estar tan presionado con el tema del regreso, con el tema de los viajes. Porque eso también genera cierto nerviosismo en el comando técnico. Sí. Va a tener un mes más para la planificación, ¿no? Y va a ser fundamental, ya prácticamente Luis lo dijo, que los jugadores del exterior comiencen a tener continuidad, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que está Abraham, que es titular en la selección y con Zambrano. Los dos centrales de la selección titulares no se sabe todavía cuándo va a volver la Liga Argentina. También hay un dilema ahí. La Liga mexicana ya está volviendo, Yotun está jugando minutos. Por ahí también se espera el regreso de Santa María, que hace tiempo no se le escucha en Atlas. Después Aquino, que volvió también. Va a ser unos meses fundamentales para que, por ejemplo, por ahí, hurtado, que estuvo lesionado, vuelva, tenga minutos. En la MLS también, que comience el torneo, porque ahora también están en un... Es un torneo que se está jugando en Disney, donde también están teniendo... Sí, pero están con ese problema del virus, ¿no? Que todavía algunos partidos se suspenden, otros no, es complicado. Es que justo en ese estado es donde más bravo está la cosa con el COVID, en Estados Unidos. Y lo llevaron allá, pero por un tema de infraestructura, ¿será? Así es. Tienen las facilidades para poder juntar a todos los equipos del torneo en un solo lugar. Pero también hay que mencionar a dos jugadores que ahorita su futuro es incierto, que es Cueva y Renato Tapia. También. Hasta ahora, los dos están sin equipo. Cueva ahorita está entrenando en la Videna, Renato Tapia está viendo ya que terminó su contrato con el Feyenoord. Entonces, este aplazamiento de un mes permite a que los dos concreten alguna oferta que tengan de parte de algún club internacional y que puedan sumar partidos para poder llegar de la mejor forma a los partidos contra Paraguay y contra Brasil. Sí, lo que, a ver, de los dos casos que tú mencionas, Luis, creo que el que más tranquilidad nos da en cierta manera es Tapia, ¿no? Porque ya su representante dijo que sí o sí están avanzadas las negociaciones con un equipo de España que pelea en la Europa League, por ejemplo, que dijo. Y en España ya la liga, creo que acá esta semana, creo que se fue en las dos últimas fechas o tres últimas fechas este fin de semana. Y a partir de ello creo que ya se va a informar lo de Tapia. Pero lo de Cueva sí es algo preocupante que ya lleva varias semanas, ¿no? Varios días que se habló de estudiantes, pero por su altas pretensiones económicas, según dicen, en Argentina no se llegó a concretar. Y preocupa porque es un jugador que siempre ha estado en la mente de Gareca, en la idea de Gareca y creo que hasta hace el equipo en base a Cueva también en algunas oportunidades. Sí, y también se pudo quedar con Pachuca, ¿no? Que por ahí también están jugando amistosos. Entonces yo creo que el futuro, bueno, como decías, de Tapia ya prácticamente tiene un acuerdo con un equipo de la Liga Española. Pero el futuro de Cueva, que no sumo minuto de un partido, creo que sus últimos minutos fueron con la selección y un par con Pachuca, después prácticamente ha perdido un año. Un año, ¿no? Y con poca continuidad, no jugando un partido completo. Y siendo fundamental en la selección porque por ahí pasa el juego también. Entonces hay que ver cuánto beneficia este mes para la planificación de Gareca y los convocados, ¿no? La lista de convocados que todos queremos saber también. Y ver si es que no las cosas se mantienen, ¿no? Porque en cuanto a las fechas, porque si bien han hecho octubre, no es algo confirmado al 100%, ¿no? Porque también decían antes septiembre sí o sí. Y como el tema con el virus no se controla del todo, se tuvo que alargar un mes y hay que ver si pasa de nuevo o no. Es algo que no escapa de las manos en realidad. Eso depende de cada gobierno a nivel individual, ¿no? En los países. Todo depende de cómo evolucione la pandemia. Sí, tal cual, tal cual. Porque en base a ello es que recién se van a poder a diagramar los calendarios, a generar y dar fechas ya exactas, ¿no? Porque todavía no hay, por ejemplo, no sabemos con exactitud qué día juega Perú-Paraguay. Solo de momento es en octubre, pero no un día exacto. Y lo mismo con Brasil. Este tema del virus está complicando mucho la programación de la Comebol y también del mundo entero, en realidad. Es un tema muy, pero muy duro y difícil. Pero ya vamos a estar atentos a esto y si alguna información nueva saca Comebol en las siguientes semanas. Por el momento ya nos ha ganado el tiempo, muchachos. Luis José Miguel. Ya nos vamos a reencontrar el día miércoles. Mi nombre es Diego Zanata. Yo soy José Miguel Vertis. Yo soy Luis Imaña. Nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.